Mi nombre es Jesús Castro y soy piloto profesional de drones. Puedo garantizarle tomas únicas e impresionantes para bienes raíces, turismo, hoteles, video corporativo y mucho más. Soy Gleb Smirno, soy un fotógrafo profesional y filmador. Voy a hacer tus negocios, festivales, viajes, eventos, vida de noche, videos promocionales pop out. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!